El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que Israel aceptó hacer pausas humanitarias de cuatro horas cada día en sus operaciones militares en el norte de la franja de Gaza. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo en una llamada con periodistas que era una información recibida por el gobierno de Estados Unidos de fuentes israelíes. Según el funcionario, se trata de parar las operaciones militares en el norte de la franja de Gaza y comenzarán este mismo jueves. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que las autoridades israelís anunciarían con un mínimo de tres horas ante la adentralación que en qué momento tendrá lugar esta pausa. También señaló que las pausas darán una ventana de oportunidad para que los secuestrados por Hamas puedan salir de Gaza.